Hola, Vanessa, Saraí, Yarenda, Cristófer y Esquina. Ustedes son participantes en el curso de Claxo sobre mi trabajo y que ha sido coordinado por mis colegas María Paula Menezes, Sara de Abujo y Alí de Laures. Espero que les haya gustado y que hayan aprovechado de este curso y me alegra mucho que hayan hecho preguntas y tengo un gran gusto en poder contestarles. Ustedes en la pregunta que me formulan justifican con sus preocupaciones, inquietudes con la cuestión ambiental, naturaleza, soberanía alimentaria, etc. y formulan la cuestión al final y yo voy a leerla para que todos sepan de qué estamos hablando. El paradigma científico separó a la naturaleza de la cultura y de la sociedad, convirtiendo a la naturaleza en un recurso cuya explotación sustenta el sistema económico mundial. Desde la ecología de los saberes, ¿cómo podremos descolonizar la relación del ser humano con la naturaleza para descolocarla del lugar de exterioridad e inferioridad y poder pensar en retroacciones mutuas, límites y equilibrios con ella? Es una pregunta muy importante y que además es bastante oportuna y actual porque estamos ahora a la cumbre de la tierra, digamos reunida en Madrid para ver si de alguna manera vamos a encontrar algunos compromisos obligatorios sobre todo los países que más poluvisión causan y donde por eso el problema de la relación entre la naturaleza y la economía y la cultura se pone de una dramaticidad enorme como estamos viendo en muchos aspectos de los cambios climáticos y el calentamiento global y hoy ya casi nadie a no ser los reaccionarios, los más reaccionarios del partido republicano de los Estados Unidos rebusan la idea de que hay realmente un calentamiento global. Entonces yo pienso que esta cuestión es muy oportuna y muy importante y es muy difícil porque estamos hablando en un contexto donde obviamente que podemos, y lo habíamos intentado de hacer, hacer una intervención epistemológica que crea básicamente la idea de que esta concepción de la naturaleza como un recurso totalmente disponible a los humanos, exterior e inferior, que es la concepción dominante de la modernidad occidental, cartesiana, es de hecho una concepción muy regional, o sea, cuando tú imaginas o ves las concepciones asiáticas, hinduistas o confucionistas de naturaleza o las africanas o ahora más cercano a nosotros de los pueblos indígenas del continente y mismo de los campesinos y de los afros, tú ves que el concepto de la naturaleza es totalmente distinto de esto, es la Pachamama, como dicen los indígenas quechua, andinos, entonces es otro tipo de naturaleza completamente distinta de la naturaleza, digamos, recurso natural, porque es algo que pertenece, a la cual nosotros pertenecemos, es un organismo vivo y como sabemos es la lucha de los pueblos indígenas para que un otro concepto de naturaleza se va impulsando en nuestras sociedades. Mira, yo pienso que de un punto de vista de las epistemologías del sur se queda claro que hay que traer para la discusión, no solamente científica, epistemológica, de conocimientos, etc., sino también para la agenda política otros conceptos de naturaleza y con eso los pueblos, sus inquietudes, sus aspiraciones de desarrollo que son alternativas al desarrollo capitalista, colonialista y patriarcal que tenemos y que domina y que, obviamente, está basado en la idea de que la naturaleza es algo completamente exterior. Y por eso, pienso que un primero, digamos, movimiento, un primer paso es luchar para que se reconozca que hay otros conceptos de naturaleza y eso es el primer paso para descolonizar. Pero, obviamente, no basta. De alguna manera, hoy ya se habla mucho de eso, pero no basta. ¿Por qué? Porque, realmente, todo el modelo de desarrollo económico, social y político en que estamos involucrados presupone que la naturaleza sea un recurso natural. Porque, obviamente, todos nosotros queremos el telemóvil y el telemóvil, por ejemplo, tiene una parte de metales rarísimos que hay que buscarlos donde estén. Y nosotros queremos tener nuestro telemóvil y, al mismo tiempo, defender la Pachamama. Hay algo aquí contradictorio y pienso que, con tiempo, la descolonización de la vida no basta que haya otras concepciones. Tendremos que practicarlas. Y practicarlas a dos niveles. Por nada, en la libertad social. Hubo avances en los últimos diez años y en el continente latinoamericano, sobre todo, en el sentido de colocar en la agenda política otros conceptos de Pachamama. La constitución de Ecuador es muy elocuente. Artículo 71. Los derechos de la Pachamama. Es un avance enorme y que debemos reconocerlo y celebrarlo. Pero, obviamente, no es suficiente porque sabemos que las prácticas concretas del modelo de desarrollo en Ecuador, o en Bolivia, o en Venezuela, o en Brasil, es lo mismo. Es neoextractivista y que, además, no solamente mantiene la concepción eurocéntrica de la naturaleza, como la profundiza. Porque estamos en un proceso de que se ha cada vez más apoyado el desarrollo económico en el extractivismo y los recursos naturales. Hay aquí una contradicción muy grande y, por eso, yo pienso que los avances legales no bastan. Tienen que haber avances políticos. Hubo algunos, sobre todo en el reconocimiento, por ejemplo, de la plurinacionalidad, o sea, de que realmente sean otros pueblos. Nosotros no podemos imponer a una sociedad, de un momento al otro, otra concepción. Pero lo que debemos es que los que no comparten la concepción de naturaleza cartesiana puedan vivir su vida de acuerdo con esas otras concepciones. Por eso se crearon, tanto en Bolivia como en Ecuador, la idea de autonomías indígenas, por ejemplo. Donde no es siquiera una cuestión de consulta previa. Es una idea de que, dentro de estas comunidades, los pueblos deciden el manejo de la tierra, de sus riquezas naturales, como quieran y como les gusta. Claro que esta es la oposición muy grande porque se dice que estos recursos son en territorio indígena, pero no son indígenas. Porque el subsolo es del Estado, no es de los pueblos indígenas. Claro que los pueblos indígenas disputan esto. O sea, la lucha tiene varios niveles. El nivel epistemológico, de alguna manera, está siendo resolvido. Porque cada vez más se crean alianzas e ideas de que otro concepto de naturaleza sería muy importante por las luchas ecológicas, para limitar el calentamiento global. Pero, después, hay otros pasos. Son unos pasos, por un lado, políticos del modelo de desarrollo y el espacio social del consumo. O sea, el mío y el tuyo. En ese sentido, nosotros somos enemigos de la Pachamama por el tipo de vida que conducimos. Porque queremos realmente una vida de consumo. Se democratizó el shopping mall, pero no se democratizó la vida. Y, por tanto, de alguna manera, no se descolonizó la vida. Yo pienso que habría, obviamente, que pensar. Nos propios tenemos que cambiar un poco de vida. Tú hablas de la agricultura urbana. Hoy hay mucha gente que busca que su propia vida sea un modelo más amigo de la naturaleza. Que no gasten tantos recursos naturales. Que protegan la naturaleza en su vida. Modos de consumo más sustentables, por ejemplo. Pero, tampoco basta. Porque, a nivel nacional, tú tienes que ver dónde están los sujetos colectivos, como los pueblos indígenas y campesinos, que han luchado y que están luchando contra un modelo que quiere destruir realmente la naturaleza y que está muy fuerte. Si, por ejemplo, te digo que en Brasil, en este momento, hay un proyecto de agronegocio, agroindustria, cuyo tamaño son ocho veces el tamaño de mi país, Portugal, imagínate de qué estamos hablando. Portugal tiene 90 millones de kilómetros cuadrados, 90.000 kilómetros cuadrados. Imagínate cuántos kilómetros no tiene este tipo de proyecto. Es una dimensión sin precedentes de destrucción y, obviamente, no es la naturaleza. Es la gente que vive ahí. Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, indignas y afroquilombolas. O sea, es muy complejo y pienso que tendremos que seguir con la lucha epistemológica, ideológica, cultural, pero también la lucha política por la defensa de los territorios, de los pueblos indígenas y otras concepciones, como el derecho al agua y el derecho a la tierra como bienes comunes, como derechos fundamentales de nuevo tipo. Por ahí vamos. Muchas gracias.